Chica en chiringuito Bailando borracha Ritmo caliente Una noche mágica Baila, baila Chica toda la noche rica Baila, baila Chica danza loca y pica Luz de luna brilla Uy, yeah Rompiendo el silencio Olé Guitarra española Uy, yeah Que ella pierde el aliento Risas y sonrisas Uy, yeah Bebidas en la mano Olé Ella es la reina Uy, yeah El chiringuito verano Baila, baila Chica toda la noche rica Baila, baila Chica danza loca y pica Uy, yeah Uy, yeah Baila, baila Uy, yeah Arena en los pies Uy, yeah Y olas en el fondo Olé La música la lleva Uy, yeah Al ritmo más hondo Rina en los pies Uy, yeah Y olas en los pies Y olas en el fondo Olé La música la lleva Uy, yeah Al ritmo más hondo Baila, baila Baila, baila Chica toda la noche rica Baila, baila Chica danza loca y pica Baila, baila Baila Baila, baila Chica toda la noche rica Baila, baila Baila, baila Uy, yeah Chica danza loca y pica